Música Muy buenas amigas y amigos cineastas, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Estamos a 31 de diciembre, en el último día del año. ¿Y qué se hace en el último día del año? Pues se va elegante, yo parece que voy de excursión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cambiar, no? Madre mía, qué guapo me he puesto para todos vosotros, para celebrar este 2018 cargado de ilusión, de alegrías, y con buenas películas y buen cine. Me gustaría agradeceros a todos el haber estado aquí en mi canal, en Cámara y Acción. Ya somos una gran familia. Los que comentáis, los que dais like, los que solo veis los vídeos, gracias, gracias a todos. Y daros el buen año solo con este vídeo bien vestido, es un poco malo, ¿no? Así que vamos a brindar y mientras yo voy brindando, os pongo un poco de tomas falsas de todos los vídeos de este año. O sea que nada, gracias por estar aquí otra vez y feliz 2018 a todos. Nos vemos el año que viene. Bueno, qué bueno está el champán, ¿no? Vamos un poco más. Dentro vídeo, dentro vídeo. Muy buenas, amigas y amigos cineastas, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Y resulta ser que la ganadora del premio Gotham a la mejor película de las tres últimas ediciones, 2014. Hubo un giro dramático, hubo un giro en la trama que se me descolocó del todo. Luego vino... Un final que por su parte podría ser muy, pero que muy dramático y hacer llorar al espectro... Un final que por su parte podría ser muy, pero que muy dramático y hacer llorar al espectro... Joder... Un final que por su parte podría ser muy, pero que muy dramático y hacer llorar al espect... al espect... al espect... Todo está cuidado al máximo detalle, igual que el vestuario y la perruquería. Peluquería, me cago en la puta. Pero luego esto se compensa con un magnífico guión basado en una novela de Hillary Jordan... Basado en una novela de Hillary Jordan... ¡Bah, tío! Y se hace un gran trabajo para que... Compensa con un magnífico guión basado en una novela de Hillary... Jordan... Y se hace... ¡Joder! Y se hace un gran trabajo para que vivamos las escenas con intensidad y pasión. La de vivir siempre en el mismo día hasta resolver... La de vivir siempre en el mismo día hasta resolver... ¡Resolver! Y, en definitiva, Kenneth Benack hubiese podido ejecutar... ¡Bah! Eh, nada, nos vemos... El viernes, el viernes... Porque el viernes, ¿qué pasa? Y el jueves... Pam, 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 pam... Star Wars... Ya, los... Se me va la... Guiachino es un maestro componiendo melodías para películas de animación y ya no es lo... ¡Bah! ¡Bah! Guiachino es un maestro componiendo melodías para películas de animación y ya no es lo... ¡Bah! ¡Joder! ¡Bah! 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 Nada, no, que... Es que... Me voy ya con este champán y que está muy bueno... Y nada, tú... Eh... Nos vemos ya a ver si... Nada... Nos vemos en el próximo vídeo... Eh... Ya será lo que viene... ¡Salud! Easy Demo